El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anticipó un gran acuerdo comercial con México mientras los dos países parecían estar cerca de cerrar las negociaciones ministeriales del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que entraron este lunes 27 de agosto en su sexta semana. Un gran acuerdo parece bueno con México, afirmó el mandatario en un mensaje de Twitter, horas después de que las delegaciones encabezadas por el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y el titular de la representación comercial de la Casa Blanca, Robert Leixer, reanudaron las pláticas. Notimex.